Con Shakira es complejo, requiere mucho laburo, necesita por lo menos 5, 6, 7 años. Entonces yo realmente no tengo nada que ver en este asunto y no... En los latinos de Estados Unidos es como el área donde ella tiene puesta su corazón, ¿no? Fueron ellos los que me tiraron al agua sin saber nadar, prácticamente, pero... Muchos de nosotros todavía no podemos dejar de ver a Shakira al lado de Piqué, pero por si no lo sabías antes del jugador, Shakira mantuvo un muy sólido romance con el empresario argentino Antonio de la Rúa. Ellos dos sostuvieron una relación por más de 10 años y aunque no tuvieron hijos en común, sí tuvieron una escandalosa ruptura, llena de rumores que aseguraban que Shakira le había puesto el cuerno a Antonio, con nada más y nada menos que un jugador de fútbol, a quien llamaban Gerard Piqué. A principios del 2011, de la nada, Shakira y Antonio anunciaron su separación. A través de un comunicado, ambos mencionaron. Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas y gracias a ese amor y al respeto que nos profesamos el uno al otro, hemos sido una pareja excepcional, así como también hemos sido compañeros. Ellos aclararon que siempre seguirían trabajando juntos. Obviamente, nada de eso fue cierto. Pero en ese comunicado, Shakira escribió. Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera, como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia adelante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. De forma bastante tumultuosa, terminó la relación entre Shakira y Antonio en los juzgados. El empresario inició una querella legal en contra de Shakira, porque él afirmaba que por estar a su lado, Shakira había sido muy exitosa. Él le pedía 77 millones de euros. Todo ese contratiempo legal finalizó, ganando Shakira, obviamente. A pesar de todo, Antonio de la Rúa logró acumular una gran fortuna por su propio pie. Desde hace bastantes años, él se dedica a invertir en proyectos hoteleros de lujo. Tras haber terminado con Shakira, Antonio se dio una nueva oportunidad en el amor, con la modelo Daniela Ramos. Antes de que ella se dedicase a la música, ella fue Miss Mundo Colombia. La pareja rápidamente formó una familia, ya que en 2013 le dieron la bienvenida a su hija Zulu. Tres años después vino su hijo, Mael. Ambos estuvieron viviendo en Berlín, para que Daniela pudiese seguir con su trabajo como DJ. Sin embargo, en el 2018 los dos se separaron. Desde el 2021, de la Rúa no ha compartido nada en redes sociales, mientras que Daniela publica imágenes junto a su nueva pareja, y por supuesto acompañada de sus hijos. Antonio de la Rúa, desde hace varios años, se alejó del mundo de la farándula. Pero en 2013, él dio sus últimas declaraciones sobre Shakira diciendo, Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con ella en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz. Ha conseguido muchas cosas que quería, como formar una familia. No puedo más que desearle todo lo mejor a una persona con la que había estado 11 años de mi vida. Para mí es una alegría verla bien. Supongo que para ella será lo mismo conmigo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.